Buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno, hoy vengo a traeros un recurso público que supongo que a algunos os gustará, ¿vale? Ya que se trata de un script que hice yo mismo bastante elaborado En el cual se trata un test como el de Mystery Dungeon para recibir al inicial O cualquier Pokémon, vaya Ehm, ayer hice un directo con Aleja Kaiser Supongo que muchos o prácticamente todos lo conoceréis Y mientras él estaba creando su script yo intenté hacerlo igual pero más bien optimizado Y salió, salió este tipo de test como Mystery Dungeon Así que vamos a probarlo Me dice, ¿te gusta el color rojo? Voy a responder con sinceridad, sí Me caes bien, ¿te gustan los parques? No me suelen gustar por lo general La ciudad, sí me gusta Si tu amigo estuviera al borde de un acantilador A pesar de que tú también pudieras caer, ¿lo salvarías? Sí, vaya, vaya Y a mí, a ti no, porque de rasta Tampoco te regalaría un dildo No me gusta, hago con un pico y no me gustas Y aquí vemos que tengo un Squirtle Vale, vamos a probar de nuevo, vale He reseteado el juego Y vemos que si respondemos a todo que sí Nos da un Charmander Vamos a volver a responder todo que sí Para que veáis que no es un Pokémon aleatorio Sino que realmente el test hace su función Ahora por ejemplo vamos a probar a responder solo a uno que no Y al resto que sí Así que vamos a decir este que no y el resto que sí Y vamos a ver Y nos da un Syndaquil Bueno, yo no me acuerdo muy bien del orden Pero aquí veis El recurso, vale, el script Este sería el script, vale Pero como ya está compilado Pues antes de compilarlo decidí guardarlo Y aquí lo tenemos Y bueno, yo luego Mientras esté renderizando el vídeo Pondré unas anotaciones en plan Aquí es el Pokémon, no sé qué Aquí, Syndaquil, por ejemplo No sé si es Syndaquil o no Pero por ejemplo Y vosotros lo único que tenéis que hacer para editarlo Es cambiar este número Que es el número de la Pokédex en hexadecimal Si por ejemplo este es Trico, vale Este de 115 es Trico Entonces 115 no es su número real en la Pokédex Por eso vamos a comprobar, vale Vamos a pillar la Pokédex O sea, vamos a pillar la calculadora Y si ponemos 115 en hexadecimal Y lo pasamos a decimal Vemos que nos va a dar 277 Que si vamos a la Pokédex Vamos a ver qué es su número Y bueno chicos Básicamente esto sería todo Simplemente lo único que tenéis que tocar Son estos números Desde el orja arroba pokecero Hasta el orja arroba poke8 Vale, editáis este primer dígito Y los mensajes Que podéis editar las preguntas Para ponerlos a vuestro gusto Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el recurso Que le deis a like Si ha sido así Que os suscribáis a mi canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau